Cuando Copeagri RL nació el producto principal y por el cual se luchaba era el café, pero con el paso de los años en la cooperativa tuvieron que pensar en más alternativas para crecer. Con la construcción del ingenio se apoyó a los cañeros, ahora se trabaja también con otros productos como el cacao y el plátano. Aparte de la producción está el área comercial, que viene a fortalecer sin lugar a dudas la parte económica, con varios supermercados, suministros, centro médico, estación de servicio y demás. Víctor Hugo Carranza, gerente general, destacó los buenos resultados alcanzados en el 2016. Por ejemplo, en el área comercial solo el año pasado se generaron 32 mil millones de colones. Si solo tuviéramos café y caña, los números que he presentado hoy aquí no podría presentarlos. Sencillamente el balance social que he expresado en inversión social no sería posible, sencillamente. Si solo tuviéramos el café, yo diría que Compeagre no estaría, porque Compeagre cierra el año pasado el café sin contabilizar los gastos corporativos con nueve millones de colones. Nueve millones de colones no alcanzan para prácticamente nada. Afirma que si se dependiera el café no se saldría adelante y no se daría todo el apoyo social que se alcanza actualmente. O sea, todo un año de trabajo con 139 mil maneras de café y cerramos con nueve millones sin contabilizar los gastos corporativos, evidentemente no podríamos operar porque el café se opera con el 9%. Entonces, el área comercial que hoy representa más del 50% de los ingresos, o sea, esa diversificación nos permite tener un mejor balance empresarial. A la parte del balance empresarial, entonces nos permite tener un robusto balance, digamos, de acuerdo a nuestras posibilidades, un robusto balance social. Obviamente, quisiéramos un mejor balance empresarial y quisiéramos un mejor balance social, pero bueno, creo que aquí la palabra clave se llama equilibrio. Esta diversificación que se logró con los años se da el crecimiento alto. Dada la visión que hemos tenido de diversificación, pues hoy es posible disponer del balance empresarial que tenemos, del balance social que tenemos, del balance ambiental que tenemos y de ser mucho más medio para el desarrollo de las personas. Y digo personas porque no solamente quiero hablar de los asociados. Por ejemplo, el proyecto de ilusión y navideñas es un proyecto que no solamente es para los asociados de Pompea Air, es un proyecto que es para la comunidad en general. Eso sí, es importante el sector productivo, la base de la cooperativa, porque al final de cuentas son los más beneficiados de lo que se genera en esta empresa. Ciertamente, cerramos el beneficio, el año pasado con apenas 9 millones de excedentes netos, pero posiblemente es el negocio o uno de los negocios que tiene la mejor rentabilidad social. ¿Por qué? Porque hay más de 5 mil productores en el campo produciendo. Produciendo, ¿dónde? En pequeño. Ya dije que el 50% menos de 10 vanegas, 60% menos de 30 y 86% menos de 50 de los 5 mil 73 productores del año pasado. Por lo tanto, la rentabilidad social que no se expresa en números y que pocas veces se comenta, pues es altísima en el caso de la industria café. Actualmente, la corporación Copeagri tiene unos 15 mil asociados, de los cuales más de 7 mil pertenecen a Copeagri, 4 mil a Credecop y 1.200 a Libres del Futuro.